Empezamos el recorrido el sábado por la tarde acá en Afuco, bueno, un homenaje que está haciendo el equipo Los Olmos acá Vive que fallecido, pero bueno, con más detalle lo van a dar seguramente los familiares ¿Nombre y apellido? Marco Felber Marquito, bueno, contame el homenaje Estamos haciendo un homenaje a mi primo que falleció hace cuatro meses Y nada, él lo venía a ver siempre, todos los sábados, el campeonato pasado siempre venía con nosotros Y bueno, le vamos a hacer un homenaje y le vamos a montar esta camiseta a la madre Bien, vamos Bueno, seguramente que, bueno, el acompañamiento de nosotras, ustedes, todos los familiares Duro momento, ¿no? Sí Bueno, los chicos acá, un recuerdo que va a tener un golpe de por vía, ¿no? Muchas gracias, chicos, por tenerlo presente a mi hijo Él amaba el equipo y lo seguía, todos los sábados venía Le damos la fuerza porque es necesaria, que seguramente de arriba te ayudará Sé que es un momento difícil, pero bueno, hay que transitarlo y luchar Es así, gracias Gracias Bueno, también en la familia, ¿no? Sí, yo sí, bueno, ya estamos entregando este camiseta como una atribución a algo Porque no sé, él era en las 10, 9 de la mañana, yo nos estaba llamando para preguntar a qué hora jugábamos, para dónde venimos, ¿entendés? Estaba todos los sábados, así que algo vamos a hacer Pero siempre va a estar con nosotros Seguro, seguro Esteban Esteban, bueno, un homenaje a este chiquito que lo seguía permanente Sí, sí, tal cual se lo merece, tanto Pablito como la madre Acá somos toda una familia y siempre están invitados a que vengan a ver los partidos Y vamos a tratar de jugar en honor a él hoy día Así que si es con Victoria, mucho mejor Seguro Para homenaje a usted, señora, y a todos los chicos Gracias, Esteban No, por favor, gracias a usted, Miguel Vamos a hacer la foto Vamos a hacer la foto, chicos Acá de la FUCO estamos con Ricardo Peletei Ricardo, querido Mi gran jefe, mi maestro ¿Cómo andás? Un gustazo, un gustazo Un gustazo, saludos a todos Una jornada de viento, pero le vamos a dar para adelante Seguro, bueno, te viene a ver porque ¿Qué pasa con Independiente, con este pibe que quiere revolucionar? Miguel, por favor, Miguel Veinte palos verdes Y ya los tenemos, ya tenemos dos y medio Ya le pagamos la mitad a la América Y ahí largamos Ya estamos hablando de traer a cuatro Cuesta, Gigliotti, Mancuello Escuchá, no importa Sentido de pertenencia Aquí porque, si es de la camiseta Exactamente Un histórico, que pasa por esto, ¿no? Bueno, yo, este... Vamos a tratar de hablar de ahora Yo para que me hagan recordar cosas No me vuelvan No, no, seguro que no Pero bueno, son cosas que pasan de la misma vida, ¿no? Sí, señor, sí, señor El fútbol nos gusta todo y nos duele Luis Carlos Peletei, más de un traidor de 30 años de arbitraje mínimo Sí, señor Y grandes recuerdos con compañeros como Miguel Que hemos estado en distintas partes de la liga del interior Y bueno, algunos se quedaron conformes Otros todavía siguen enojados después de 20 años Pero bueno, las cosas mal no las hacemos nosotros ¿Y el arbitraje también cambió? Para mucho Para mucho, ¿no? Con estas cosas que antes no había ni las redes Ni ahora esta tecnología que ayuda mucho Pero por ahí, viste Antes nosotros había que poner el pecho Veo, veo en toda la asociación igual O sea, mente de este, ¿no? Que no vea el compromiso que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes No, no, espero Espero que los jóvenes pongan lo que pusimos nosotros Vos sabés mi edad Sé la tuya y todavía estamos en las canchas Así que bueno, porque nos gusta y sentimos la profesión ¿Qué mensaje le dejaría al que inicia como árbitro? O que quiere ir al arbitraje? Honestidad, responsabilidad y compromiso Dale, Miguel ¿Está en la política? No No, me dijeron que en tu pueblo estaba para el candidato No, no, no No, por Dios, no, no Con tu cuñado, el presidente de Montemagí el domingo Ah, no, no Con la cancha Me dijo que No, Ricardo estaba para el partido No, no Mi señora está en una lista ahí de la unión por vecinal de Morrison Gladys Que vos la conocés Sí, sí, sí Pero está él componiendo la lista nada más Pero no, ni un cargo alto Conte a tu cuñado porque si gana mañana el empate es campeón del provincial Y mañana, el lunes tengo que cumplir a mi señora Y lo tengo en mi casa Así que va a ser doble festejo Tengo que bancar esto Mandarle saludos, amigos No, cómo no, Miguel Ricardo, que tengas buenas formas Dale, igualmente Igualmente para vos Y lo mismo le digo a los equipos que se confrontan hoy Sí, bueno, gracias, amigo Chau, chau Un fuerte abrazo Chau Bueno, seguimos a hacer gente que está esperando su turno para jugar ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, bien Sí, Jorge Martínez Jorge Martínez Alios El Oreja El Orejita ¿Cómo anda, amigo? Recién llegado de Pozo del Molle Sí, señor Pozo del Molle El Viente ¿Tú me quedas en tu casa o no? No, que me voy a quedar en casa Mejor acá que está en casa Seguro, corre A ver, ¿cómo hacemos para parar la pelota hoy día? Sí, no sé Yo no tengo drama Como soy peti Solo mejor para los altos voy a hacer drama Claro, por arriba Tantos años ¿Cuántos años? Sí, por lo menos 28 años Por lo menos De allá de la Fuco Viejo Distinta categoría Fuiste jugando Sí, sí Por ahí más o menos Me va a conocer otro día Íbamos a jugar Los días domingo Que estaba la cancha La uno estaba Veníamos de un equipo completo De Pozo del Molle De Pozo del Molle Y jugamos todos los domingos En la mañana Sí, para varios equipos Y tengo dos o tres campeonatos acá Gracias a Dios Pero más allá de eso La amistad que habrás hecho La amistad que tengo acá Es algo Es una familia más Acá de la Fuco Para mí Si no venís Te extraña Sí, más vale Che, ¿por qué no lo traen a la oreja? Ahí seguimos Estamos con los amigos También que vienen A aquellos pagos De allá ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien ¿Tu nombre es preciso? Gerardo Romagnoli Romagnoli Bueno, Gerardo Seguramente que también Como le decías a la oreja ¿No? Tantos años Vos atras en la pelota, ¿no? Sí, sí Ya no es más De venir a jugar un campeonato Venía a pasar un momento Siempre con gente conocida Otros que no son tan conocidos Pero a pasarla bien nada más Seguro Bueno, y primero decías En Playosa Jugaste por aquella zona En Playosa no hice nunca Ahí tuve Pozo del Molle Las Varillas El Fortín Alicia Sí Sí, sí, sí No sé si bien o mal Pero siempre Y mis hijos Pasaron muchos años Pasaron muchas Muchas temporadas Muchas épocas Esta es mejor que la otra ¿Cuál es? Yo creo que ahora Antes iba más pensando En ganar el partido Con los entrenamientos Y todo Ahora venís Y ganás mejor Yo No sé si mejores jugadores Hay mucho mejor estado físico Y yo creo que el VAR Lo arruinó el fútbol Creo yo Porque yo hubiese aceptado el VAR Para que figure nada más Cuando la pelota entra O no entra dentro del arco Que por ahí es muy difícil También para un árbitro Un Leiman ¿Viste? Ahora se terminó La viveza esa De agarrar la camiseta Empujarle un poquito No existe más eso Porque Se mataran ¿Cuántas te quemaban? Ah Parado 3, 4, 5 minutos Antes Antes éramos unos matungos Que corríamos Todo el día Tras la pelota Pero Nada que ver con esto Incluso como decís vos Si estáis ligamento O físicamente Al mejor Pero jugador es jugador El 10 Clásico No hay más Se terminó Los Wines Yo me acuerdo Yo jugaba comúnmente Marcador de punta Te tocaban esos Wines Que estaban todo el partido De Wines La cuisa ticera Corría Venía 90 corriendo Y en medio metro Paraba cero Cuando pegaba la vuelta Ya habían estado en el vestuario Los otros Pero ahora Y después Mucha táctica Nada 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 Todo el táctico Nosotros teníamos los 5 Que me acuerdo Juego Ásperos No estoy tanto de acuerdo Ahora Porque bueno Antes eran áspero Áspero Pero se terminó Eso No 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 Nada que ver Nada que ver No No 5 1 3 1 Pero ¿Cuántas veces has visto vos Que entran con 5 o 6 defensores? Y bueno Y antes Entramos con 4 Y era como Como fue siempre Viste Y bueno Y mis hijos Bueno El más chico Siempre Que anda acá Ahora que también viene a jugar Arquero Nunca No le Nunca le entusiasmó tanto Siempre jugó Estuvo Jugó en Buenos Aires En todos lados Pero No le gustó mucho En cambio el otro Sí El otro Era un medio caballito Como yo nomás Pero por favor Se ponía la camiseta Y ya Olvidar ¿Cuál fue el último campeonato Que jugué Me regalaron la camiseta Así que Un resultado Gracias ¿El resultado? Dios quiera por lo menos Un empate No nos están saliendo bien las cosas Pero bueno Es fútbol Es el momento Es el momento Gracias amigo No, gracias a ustedes Gracias Amigo Gracias igualmente a ustedes Ahí está Este es el hijo de Romagnoli No, no Que se me ha hecho Tranquilo Sí Estamos cariño Sí Vamos ahí Vamos ahí Con el hijo de Romagnoli ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo tiempo? ¿Estás perdido? ¿Todavía traes las manos? Todavía, todavía Vamos a hacer algo ¿Para qué jugás? Para el Expreso Volati ¿Y cómo están? Estamos terceros Hoy jugamos contra el segundo Partido duro Y bueno Vamos a ver qué pasa ¿Cómo se hace Para atajar hoy día Con el viento este? Está bravo Está bravo Vamos a tratar Que no haya tanto fútbol Cerca del aire Y sobre todo ¿Se trata adelante Por los dos? No, no, no No, se olvidaste Así mismo no soy De jugar adelante Menos ahora que hay viento Sí También, ¿no? ¿Disfrutando? ¿Con amigos? Ahora se disfruta un poco más Antes en la liga Era más Era distinto Pero bueno Tratamos de disfrutar Pero siempre serio Viste A la trata de ganar siempre ¿Y el viejo qué tal? Todavía ¿Para cuánto más le da? ¿Y el viejo? ¿Y el viejo qué tal? 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 Sí, tenemos el... Mi sabrino que está jugando Está allá jugando En el arañado Así que bueno El único varón De la familia El chiquito Los sábados Los sábados está jugando ¿Uno soltamos de tarde? Y esperamos que ganemos Vamos a ver como pasa Partido duro Pero bueno Vamos a tratar de ganar Tenemos muchos lesionados Pero estamos bien armados Somos todos Jugamos siempre juntos Chicos Así que Amigo que tal Bien bien la jornada Gracias hermano Igualmente Chao Bueno Seguimos Que vamos a poner a Faris Que me arreglaste Porque sacamos plata A domar Bien, bien Che Acá disfrutando De la FUCO Hace un tiempo ¿Para el Gordo? No, no Yo no juego Por este campeonato No voy a jugar El próximo No, he tenido Algunos Asuntos Ah, no lesiones No, no lesiones No, lesiones Gracias Adiós, gracias No Sí, sí Siempre tengo gente conocida Que caigo bien Aparte ¿Alguno sabe? Sí, sí Hoy ya está perdido En ese sentido Pero bueno No hay que perder Es costumbre Calculo que ¿Cómo se hace un día Con mucho viento Para jugar? Para jugar es difícil Es difícil Tener la pelota Y uno que ya tiene 60 años Se te hace más difícil No, no llegás Cuando te picó un poquito mal Ya no llegaste más Mira no para qué pasa Hay que darse cuenta A veces Pero bueno Es lo que tenemos Para disfrutar Otra cosa no tenemos Hasta donde se pueda Sí, sí Hasta donde se pueda Sí, sí, sí Hay cosas que están yendo mal Viste cómo está todo Pero bueno Hay que saberlo matizar Con estas cosas Y esto es algo, ¿no? Sí, sí, sí Es una salida muy buena Sí, de tantas cosas Que a veces tenemos que olvidar Muchas cosas Que no las olvidás Por supuesto Pero en un periodo corto Por lo menos Te desechufa Te desechufa Un montón de candidatos Para el gobierno Que desgraciadamente Todos dicen Bajar la inflación General Puesto de trabajo Pero ¿Cómo lo haces? Yo le pregunté A uno grande Que posiblemente sea Presidente un día Y no me supo contestar Si yo te muestro La cara De la persona No me pudo contestar Nunca Lo que yo le pregunte Así que bueno Me dejó con la duda Me dejó con la duda No, es que la duda La tiene él ¿No? Sí, sí, sí Yo no tengo No, no, por supuesto Por supuesto Ha cambiado mucho Hablado con un amigo Alcina ahí Que también No me queda muchos años Recorrido Del fútbol de hoy Al de antes ¿Se cambió Bien para mal? Sí, no sé Mira Si nosotros lo vemos Del lado del potrero Cambió mucho Con este sistema Del bar Por supuesto A nivel internacional Cambió muy mucho Lo han Lo han abandonado A lo que era el potrero ¿Me entendés? Antes la viveza Del potrero Era la que persistió La que ganaba La de Maradona La de muchos La del Diego Que hacía el gol De con la mano Imagínate Hoy Hoy con el bar Olvídate No se haría eso No pasaría por alto Eso Pero bueno Hay que acostumbrarse A adaptarse A la tecnología Yo me dedico Al campo Y se invierte mucho En tecnología Y se Adiós Gracias Lo que no podemos cambiar Es el ser humano El ser humano Nació Tenemos un chip Y no lo podemos cambiar No lo vamos a cambiar Porque si Amigo Dejale el saludo Que vos quieras Bueno Saludo A todos los del Suave Toda la gente Que hace por esto Que hace un recreo De la vida Todos los sábados Y bueno Estoy del lado De esa gente ¿Sabés? De esa gente sana Gracias Igual 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 No lo podemos cambiar No lo podemos cambiar No lo podemos cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y que te la taja bien bien si bien o menos salud para mi mamá y yo a mi mamá y mi hermano y mi abuela gracias a ver quiere el micrófono venga venga amigo venga ay cómo le va mira ahí arriba cómo anda bien qué tiene la mano ah 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 qué es cuero suicia eh? qué es esto? este este de qué es cuero suicia? eh? de vos que River de River de River muy bien cuánto año tenés vos? A ti Chao ¿Salud a quién? ¿Tu papá, tu mamá? Chao, mami Saímos con la parte de los más chicos Los más pequeños El papá, el abuelo, el tío ¿Nombre, Pecio? Joaquín Cárdenas ¿Dónde jugás? En el Provenil y en Alumni ¿Categoría? 2012 2012 2012, a ver voy a recordar con el argentino ¿Cómo le fue? Ganamos 11 No, no, me está mintiendo Me está mintiendo En el argentino En el cancha argentino ¿Cuándo? Cuando salió en 2-1 Hace poquito, hace poquito Ah, sí Ustedes ganan, ustedes se cansaron de ganar Pero lo último que tengo en mi nieto jugando ahí Sí, perdí Es una vez después de perder, ¿cierto? Bueno, porque te gusta venir aquí ¿Quién merece el papá, seguramente? No, si hoy no juega ¿No juega hoy? Porque es amargo ¿No juega como vos? No ¿Jugás bien? ¿Jugás de alumno? ¿Jugás mucho pasco? Sí, sí No, pues jugás bien No me digas que no servió tu papá No lo viste, jugás vos por eso Ni, no ¿De qué jugás vos? De delantero ¿Así goles o no? Sí ¿Sí? ¿Cuántos goles te han hecho? En 7 con el Provenil Sí Y con Alumni de Botenedo Uh, bueno ¿Algo es algo? ¿De qué cuándo son ellas? ¿De River? No, de Boca ¿Tu papá es River? No, de Boca ¿Y a quién venimos hoy ahora? ¿Y a quién venimos hoy? A mi tío Fer ¿Y de qué juegas? Defensor ¿Y a alguien juegas o no? Sí ¿Medio pelo? Sí ¿Qué mal que estamos? Bueno, a los dos ¿Qué mal que estamos de Boca, no? Sí ¿Eh? ¿Vamos a levantarnos? No ¿No? ¿Tenés que juegamos la partida de las copas ahora el miércoles? ¿Le ganamos con el colo? Y sí Le tenemos que ganar ¿Y a los dos amigos River? Le vamos a ganar ¿Le ganamos a River? Sí No No, viene bien River Sí Pero le vamos a ganar Bien Bien ¿Salud para quién? Para mi papá Bien Para la mami El abuelo, el abuelo Que poco salud que mando ¿Quién te es el tío? Una peluquera ¿Te gusta Messi? Sí ¿Eh? ¿Es bueno? Sí ¿Es mejor que quién? ¿Que todos? Y sí ¿Que Ronaldo? Que todos ¿Ronaldo es mejor que Messi o no? No Amigo, que también viene tarde ¿Eh? Chau Chau Volvemos acá con el amigo Mauri Bueno Mauri, está ahí con la camiseta nueva Equipo nuevo Sí Sí, sí Te decía recién De que tenía un compromiso con Madrid No hace mucho Del año 2000 Así que trabajé para eso Empecé a trabajar Y siempre quiso que jugara para eso Y bueno, no se dio Jugué un añito para Citramón Que me viste vos ese añito Salimos campeones Y bueno Por eso hice Seba Fure Que lo traicioné Pero no No Les debía ¿En serio? Me dijo De Ale Sí No 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 Y bueno Me estaba con el chico de Ale Y el tiempo que jugábamos en contra Con Gustavo Con Dieguito Hay buena amistad Pero bueno Yo me debía a Marianito Labia ¿Cómo vienen? Vienen bien Y es que buen equipo Juan Miguel De Piquicenteno Aribertera Me viene a Camada Linda Así que bueno Estamos dentro de los 4 o 5 mejorcitos ¿Estás por la primera? Estoy bien Estoy bien Sí, estoy bien Ah 15 minutos primero ¿Jugarías? Sí Ahora lo que estoy viendo 15 yo calculo que tengo que jugar Si acá ¿Cómo andas Miguel? ¿Cómo andas Miguel? Te damos la contra Porque yo soy De grande De Córdoba Y usted No ¿De Belgrano? ¿De cuál? No, no Ah, de Belgrano El Belgrano ¿Usted? Como siempre El clásico Dijimos que viene el clásico El clásico Viene el clásico Faltan 4 fechitas Para el juego El clásico Y bueno Como El Fernández y el Asado El Fernández y el Asado Por escuchar 4 Para los 4 Escucha No se olvide que viene en la cancha No, no No, no No, no Fuimos allá a Brasil A jugar Está bien Mirá se nos va a meter miedo Una canchita ahí No, si nosotros también Mirá salimos a jugar Y ya está lleno Llegó mucha gente ¿Quién es más grande? Pon el LH ¿Cómo está jugando? No, el 9 está Y el 9 Pero ve que De Inglas Y la pelata que este era Yo tiré a jugar al fútbol Lombardo y jugó Esa que te divierte Y tiraba ahí Viene Y extra Palermo Igual Miguel Palermo No Si, cuando yo jugaba Fue al mudera Un crack Un crack Pablo, yo creo que Pablo Les va a hacer un desastre El día del Clásico ¿Ah, sí? Ah, tenemos el negro No, y con respeto ¿Cómo está jugando? No, muy bien Muy bien ¿Jodría en este 15 minutos? Sí Sí, sí Como dijo él, sí 15, 20 Hasta 20 minutos Me animo a decir que sí ¿Usted como técnico lo pondría? Yo como técnico lo pongo ¿Usted porque es amigo, pariente? No, no Al margen de eso Pero yo lo pongo Porque tiene buen pie Hace Hace mucho, ¿no? No Hace lo que Lo que tendrían que hacer todos los jugadores hoy Lo hacen ¿La fácil? La fácil ¿No te crees amigo, ah? No, no, pero no Me tocó jugar dos partidos Y no, yo pensé que me iba a costar Porque hace mucho No jugué más Miguel dice No sé cuántas No jugué más No jugué más Y no Hay buen pie Termina el partido tarde Nochecita ya noche Y ya lo metemos en Ale, ¿no? Lo mejor de este grupo ha sido el tercer tiempo Sí, tiene un tercer tiempo Se va a ir más tarde Bueno, ponemos día en la noche Y ya metés la cabeza en mañana Sí, totalmente No, metidísimo Mañana Como te decía Tienen un final los chicos Gracias a Dios Hay un plantel de jovencito Que le ha tocado este momento Un crítico de Ale Que fue una etapa Bueno, que a mí no me tocó estar a mí Pasaron cosas Fue todo el plantel completo Quedó Pablo Fernández y Budiño nada más Después todos chicos de reserva Logré traer a Ramiro Cortés Así que bueno Son esos tres referentes grandes ahí Que más o menos guían a los chicos Y Gareto Y bueno, mañana como le dije Mañana tienen una final Es la primer final de ellos Porque nos tocó estar en este momento abajo Y como siempre le digo yo En las malas hay que Van clara, hay que estar Y hay que Ahora tienen la oportunidad De mostrarse ¿No es cierto? Es un grupo que se viene Ya hicimos dos camadas De primera Y esta vendría a ser Una tercera camadita Que viene bien Así que si Dios quiere Han tenido una buena semana De entrenamiento Mucha dinámica Así que bueno Tienen para mostrarse mañana La gente de Ale En el pueblo apoya Sabe que van a jugar los jóvenes Así que bueno Mañana buscar la clasificación Fundamental Quedan dos partidos más Pero bueno Lo tienen que tomar con una final Exacto Mauri, un gusto Más allá de la jugada Me ha gustado verte Sé que esto te apasiona Los apasiona todo Va a ver un tipo En el fútbol Que juega Y me gustaría Vos les dije Bueno, por ahí no se puede Por los años Pero bueno Lo mejor Para esta tarde Y para lo que viene Bueno, bueno Muchas gracias Siempre atento Ustedes con nosotros Y si la verdad Que la parte más feliz Esta No es la que me toca mañana La parte de mañana No soy feliz Porque tenés que depender De quién Este es lo más lindo Y lo que me hizo más feliz Siempre Y bueno Después lo otro Ya pasó a ser un trabajo Gracias a Dios Por ahí me sale Y a veces no Así que bueno Pero también No dejes de ser una pasión Así que Es lo que nos gusta Lo que hace feliz Y acá estamos No se olviden Esto es la apuesta No, por favor No, no, no Al otro sábado Después del domingo No lo voy a marcar la cancha No, Miguel Pero nos vamos a ver siempre Fernet y Azoa para cuatro Fernet y Azoa para cuatro Gran canto ¿Canta? Sí, gran canto ¿Qué canta? Ya lo vamos a llevar Oh No, folclore ¿Folclore? No, no, folclore No, no Deja, no me haga cantar No me haga cantar No me haga cantar No me queme Cortito, sí Lo último Escúchame No, no sabe cantar Pero si Escucha Cuando comamos el asado Si se calla el cantor Cuando comamos el asado Y el fernet que va Después del clásico Ahí llevamos la guitarra Filmamos Hacemos toquitos Si se calla el cantor Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida Bueno, no me acuerdo Ya, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!